¿Cuál es la planta que asusta? ¡No! ¡El bambú! ¡Madre mía, Saturnino! ¿Sabes cuál es el baile favorito del tomate? ¡No! ¡La salsa! ¡Papá, papá! ¿Cómo se dice perro en inglés? ¡Dog y veterinario! ¡Dog-dol! ¡Saturnino! ¿Tú sabes qué le dijo un pan a otro pan? ¡No! ¡Te presento una amiga! ¡Me descimbré lo Saturnino! ¿Sabes qué le dijo un cable a otro cable? ¡No! ¡Nosotros somos intocables! ¡No!